La Paz, el equipo de Die Stronger, le ganó por seis iguales a uno a Bluco. En el estadio de Rando Siles, Die Stronger recibía la visita de Blumin. El cuadro auri negro que rendía homenaje a los 50 años de la tragedia de Biloco. Arrancaba el compromiso. El error en la defensa, la presión de Jair Reynoso. El remate de fuera del área para abrir el marcador. Habían transcurrido siete minutos y el Tigre ya conseguía la ventaja. En esta jugada, el juez de compromiso, el señor Ostin Prado, que marca penal. Jair Reynoso. Y su remate que era tapado por el joven portero Jiménez. El córnel, cabezazo de Maxi Ortiz. Suelta el portero. De esa manera, Die Stronger conseguiría el 2 a 0. Ya sobre 26 minutos de la etapa inicial. Resultado con el cual terminaría este primer tiempo. En el complemento, la falta de Ortiz sobre Galvez Ríos. El juez que marca penal. El descuento para Blumin. Ya sobre cuatro minutos de la etapa complementaria. Raúl Castro. La presión del colombiano Reina. Para marcar el 3 a 1 en este compromiso. Ya sobre 13 minutos de segundo tiempo. El tigre iba asegurando una victoria. Y en esta jugada, la falta sobre Ramiro Baca. Harold Reina y su remate que se da por encima del pórtico. Segundo penal fallado, Eddie Stronger. Más de la un y negro. Walter Beisaga al minuto 30. Conseguiría el 4 a 1 en este compromiso. Minuto más tarde, al 36. El recién ingresado, Rudy Cardoso. Remate al ras del piso de pierna izquierda. Para marcar el 5 a 1. Y ya era goleada de Miraflores. Las cifras definitivas la marcaría Ramiro Baca al minuto 41. Goleada de 10 trongues sobre Blumin por 6 tantos contra 1. Creo que los árbitros se están dejando sorprender con algunas jugadas de penal que no son. Lo que sí se puede ponderar es que este árbitro cobró 4 penales en el partido. Llevamos como, no sé, 7 o 6 o 7 tarjetas amarillas hoy día. Y vamos a seguir. Hablaré con el presidente. De repente voy a dar un paso al costado porque ya me cansella. Parece que no soy...